¿Qué tal? Esperando te encuentres muy bien. Vamos ahora con este tema de la elipse. Vamos a resolver este ejercicio que dice, obtener la ecuación ordinaria de la elipse, cuyo centro está en la coordenada menos 6, menos 8 y el foco en 0, menos 8. La excentricidad es igual a 0.6. Muy bien, en este caso se está pidiendo la ecuación ordinaria de la elipse. Para poder obtener la ecuación ordinaria, se necesita saber si es horizontal o vertical. Además, necesitamos la coordenada del centro, el valor de A y B, que son el semieje mayor y el semieje menor. Vamos a ver con qué datos se cuentan. En este caso se tiene el centro, el foco y la excentricidad. Y esta es la coordenada del centro, del foco y el valor de la excentricidad. Fíjate cómo de aquí ya tenemos uno de los datos, ya tenemos el centro, el cual tiene coordenadas HK. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos centro. Pero primero nos hace falta determinar si es horizontal o vertical. Fíjate bien, tenemos dos ecuaciones para el elipse, una para las horizontales y otra para las verticales, las cuales están aquí. Entonces no sabemos cuál de estas dos utilizar, porque aún no sabemos si esta es una elipse horizontal o vertical. Para poder saber eso, con estos datos, vamos a graficar. Es absolutamente necesario. Primero vamos a graficar el centro, el cual tiene coordenada menos 6 en X y menos 8 en Y. Entonces, esto sería, aquí está el eje de las X, menos 6. Aquí está menos 6. Aquí está el eje de las Y. Entonces vamos hacia los negativos, menos 8. Aquí está. Entonces en la coordenada menos 6, menos 8. Aquí está el centro y lo vamos a denotar un punto con la letra C. Ahora, vamos a graficar el foco, que tiene coordenadas 0 en X, menos 8 en Y. Entonces, aquí está el eje de las X. 0 está aquí y menos 8. Nos vamos hacia la parte de abajo. Aquí colocamos un punto y ahí está el foco. Es todo lo que podemos graficar. La excentricidad no se puede graficar. Pero fíjate, ya tenemos el centro. Ya sabemos cuál es la coordenada. Y en un elipse, sabemos que la distancia del centro al foco, eso es el semieje focal. Es decir, esta línea, y se denota con la letra C. Ojo, no es la C de centro, sino esta es diferente. Vamos a ver cuál es el valor del semieje focal. ¿Qué distancia hay del centro al foco? Empezamos aquí en menos 6. Y vamos a llegar a 0. Entonces sería, desde menos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. C vale 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda que tenemos dos focos en la elipse. Aquí está uno ubicado claramente. Y el otro estaría del lado izquierdo, por aquí, también a la misma distancia, 6 unidades. ¿Ok? Eso es lo único que sabemos. Ya podríamos más o menos trazar un elipse, la cual tendría esta forma. Mira. Pero digo, tiene esta forma, pero no sabemos exactamente por dónde pase aquí. porque aquí va un vértice y aquí va otro. ¿Ok? Muy bien. Con esto, podemos saber que la elipse es horizontal porque el eje es una línea que pasa por, precisamente, los dos focos y el centro. inclusive por los vértices. Pasa por los dos vértices, los dos focos y el centro. Si esta recta, que es el eje, si este eje es horizontal, será una elipse horizontal. Entonces, ya sabemos, ya determinamos de entrada que es horizontal y ya tenemos el dato del foco, ya vamos avanzando. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta obtener el valor del A y B, que son los datos del semieje mayor y el semieje menor. Eso los vamos a obtener, o vamos a buscar obtenerlos, a través de este otro dato, que es la excentricidad. Ahora bien, fíjate algo. Esta es la fórmula de la excentricidad. Excentricidad es igual a C sobre A. Lo tenemos en fracción y aquí lo tenemos como un decimal. Vamos a convertir este decimal en fracción para que quede de esta manera. Vamos a acordarnos un poquito de cómo se convierte. Mira, tenemos 0.6 y vamos a igualarlo así. Como denominador voy a colocar un 1 y voy a contar cuántos números o cuántos datos hay hacia la derecha a partir del punto. Hay 1. Entonces, en el denominador coloco un 0 y en el numerador coloco el dato que está aquí. El número que está hacia la derecha, que es 6. Entonces, esto queda representado como 6 décimos y es lo que tenemos aquí. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Entonces, entonces, en decimal se representa así y en fracción de esta manera. Si la excentricidad es C sobre A por comparación, fíjate, aquí tenemos C y aquí tenemos A. Entonces, C va a ser 6 y A va a ser 10. de esta manera. Ahora, date cuenta de algo. Fíjate cuando graficamos qué valor tiene C. El semieje focal es 6 y con esto comprobamos con la excentricidad que precisamente C vale 6 y A vale 10 que es el semieje mayor. La distancia que hay del centro a cualquiera de los dos vértices es de esta elipse. ¿Ok? Entonces, ya podemos determinar algo. Si aquí está el centro, contamos 10 unidades hacia acá y ahí está el vértice 1 y 10 unidades hacia acá y aquí está el vértice 2. Entonces, si de aquí a aquí son 6, nos faltan 4, sería 1, 2, 3, 4. Aquí está el vértice 1 y la distancia del centro al vértice es igual a 10. ¿Ok? Eso es nada más para la gráfica. Ya sé ahora que A vale 10 y C vale 6. Fíjate cómo ya hemos avanzado, ya tenemos más datos. Ya teníamos el centro que fue el inicial ya sabemos que esta es una elipse horizontal. Ya tenemos el valor del semieje mayor que es A y nos hace falta el semieje menor que es B. Es el último dato que necesitamos para sacar esta ecuación ordinaria. ¿Cómo lo vamos a sacar? Esta es la fórmula que nos permitirá obtener el valor de B. Entonces, vamos a despejar de aquí y así quedaría el despeje. Vamos a sustituir valores para encontrar el valor de B. Entonces, esto sería B es igual a la raíz cuadrada. Aquí iría el valor de A al cuadrado y dijimos que A vale 10 menos C cuadrada. Entonces, coloco un paréntesis al cuadrado y C vale 6. ahora vamos a resolver aquí estas operaciones. B es igual a la raíz de 10 al cuadrado 10 por 10 esto es 100 menos 6 al cuadrado 6 por 6 36 y esto sería igual a B raíz de 100 menos 36 eso es 64 y raíz de 64 el resultado es 8 ya sabemos que B vale 8 ya tenemos ese dato ya tenemos todos los datos para obtener la ecuación ordinaria primero recordemos que se trata de una elipse horizontal estas son las dos ecuaciones esta es para la elipse horizontal y esta es para la vertical por lo tanto vamos a utilizar esta de aquí vamos a sustituir los datos primero el centro el centro que tiene coordenada menos 6,8 y esto es HK H va a ser menos 6 entonces aquí donde va H colocamos menos 6 y donde va K sería 8 si el otro dato K es igual a menos 8 entonces aquí sería menos 8 sigamos con la sustitución A ¿cuánto vale A? es igual a 10 entonces quedaría 10 al cuadrado ¿y cuánto vale B? B vale 8 una vez que es sustituido vamos a realizar las operaciones aquí en el numerador mira vamos a colocar paréntesis X y resolvemos aquí operación de signos menos por menos el resultado va a ser más y queda 6 al cuadrado y en el denominador 10 por 10 el resultado es 100 aquí sería más abrimos un paréntesis y colocamos Y operación de signos menos por menos es más y colocamos 8 y esto va al cuadrado y en el denominador 8 por 8 64 todo esto igual a 1 y listo esta es la solución esta es la ecuación ordinaria de esta elipse pues bueno eso es todo espero te haya servido la explicación te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más acerca de este tema mientras tanto muchas gracias por tu atención a la ecuación Gracias.